Escalería Bildu reafirma y confirma su actitud de seguir positiva, de seguir hablando, de seguir avanzando y quienes se quieren quedar al margen de esos foros, tanto la ponencia como cualquier otro que pueda haber, todos ellos pueden ser válidos, tendrá que ser quien explique la razón de su actitud y tendrá que dejar de esconder su actitud en argumentos tan escasos.